Fíjate que hemos tenido muchos artistas invitados, importantes, jóvenes, algunos veteranos que han sido pieza importante para nuestra prueba de rendimiento. Era justo y necesario que los maestros de la academia que han hecho un trabajo fantástico, fantástico, estuvieran en esta prueba de rendimiento. Este día, profes queridos, señor director, les toca a ustedes decidir quién se corona en esta prueba de rendimiento. Gracias por acompañarnos. Un aplauso, muchachos. Y Tori, Erika y obviamente nuestro director. Un crítico de verdad, ¿no? Ahora sí, hasta yo me puse nerviosa, por eso no quise cantarte, señor director. Lo que pasa es que... Además los conocen muy bien, saben lo que han trabajado. O sea, y entonces va a estar interesante. Me gustaría saber qué van a opinar, pero vamos a darle la bienvenida ya rápidamente a nuestra Brisa, Brandon y Jessy Portillo. ¡Bravo! Chicos, hola. ¡Hola! ¡No salían, muchachos! ¡Guau! ¡Tanta sensualidad! ¡No salían! ¿Cómo estás? ¡Muy guapa! Muy bien, gracias a Dios. De ahí no trajiste Marquito, ¿verdad? No trajiste fotos. ¡Brandon, bienvenido! Es tu primera vez en nuestro escenario de Camino a la Fama. Sí, sí, estoy emocionado, estoy un poquillo nervioso, pero me encanta estar aquí. De hecho, esta experiencia es muy bonita. Me quedó delante. Vénganse, vénganse por acá para que se vean más guapos todavía, muchachos, por la luz. Mi querido Brandon, la verdad, mira, yo creo que tienes al lado a una experta, a Brisa, a mi Jessy, que ya han estado aquí. Y de verdad, mira, no lo tomes como algo malo, tómalo como una oportunidad. Te escuché ensayar, tienes una voz súper linda, no te había escuchado como esta suavidad. Y de verdad, qué lindo que la gente tenga la oportunidad también de apreciarte de esa forma. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a darlo, manchín. Pero sigues nervioso. Sí, se te ve. Sí, se te ve. Sí, se te ve. Ánimo, papi, no pasa nada. Hoy no trajimos el marquito de la novia, ¿no? En otra parte, no sé. Yo tenía que ponerte la foto de tu novia acá atrás para que la vayas viendo. Sí, no trajimos el marquito. Para la porra. No, no, ella está aquí, yo sé que ella está aquí. Bueno, Jessy, Brisa, ustedes ya saben de qué se trata. El escenario es suyo, disfrútenlo. Es un gran entrenamiento. Y además tienen ahora a gente que los quiere mucho, que los está apoyando y que vino a verlos. Además es una gran canción también, Creo en Ti, de Rake. Venga, muchachos, eso es el año. Venga. Venga. Ya no importa cada noche que esperé, cada callo laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor y en segundos de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma. Me haces bien, enciendes luces en mi alma. Creo en Ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Tuvo mi caída libre Creo en Ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron con su voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en Ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que me ha vuelto indestructible Que tuvo mi caída libre Creo en Ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Por fin están en paz Porque yo creo en ti Por fin están en paz Porque yo creo en ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuáles nervios! Ya pasó que vos, Sobris! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, todo eso lo montaron los maestros Gracias a nuestros profesores Ay, no, 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 tengo miedo ¿Qué va a decir Héctor? Porque el director le ve una cara No, está contento, ¿no, director? Estoy contento porque la academia es los domingos a las 8 de la noche Esta prueba, realmente, chicos la energía estuvo muy baja Yo no entiendo por qué vienen aquí a hacer una prueba en ese nivel de energía cuando ustedes son ya académicos en un nivel interesantísimo No me gustó la manera en que abordaron el tema Pero bueno, esta es una democracia Votaremos para ver quién fue el mejor esta noche Meni, querido, ¿tú cómo lo escuchaste? Escuché, pues, una versión una versión diferente que es bueno siempre crear y proponer pero sí, concuerdo con Héctor que fue un poco bajo de energía ¿Tori, Erika, algo que nos quieran compartir? Sí, hubieron bastantes detalles de afinación en las entradas Se percibió un esfuerzo pero sí un poquito flojito en cuanto a los tres de energía ¿Erika? Sonaba mejor en el ensayo Sin embargo, también hubo cosas que debo reconocer que, por ejemplo, Jessy, hubo cosas muy buenas Brisa, hubo momentos donde tú sabes perfectamente donde flaqueó igual Brandon pero sí, energéticamente debería de estar más arriba Claro, no había constancia Estaban ahí en modo avión en lugar de estar aquí y ahora como debe ser un académico Sí, cuando hacen un grupo o un dueto, un trío debe de ser un ensamble y no se sintió eso lo habían de trabajar y los vi trabajar yo muy bonito con las maestras en la semana y no se sintió ese ensamble que es, se traduce a una baja energía Con toda la ignorancia que nos caracteriza a mi Iván y a ti y a mí Allá atrás se escuchó precioso pero bueno, ustedes son los que saben hay que tomar una decisión queridos maestros Empecemos por las damas Yo le doy mi voto a Jessy ¿Un voto para Jessy? A Jessy Jessy Sí, probablemente Jessy sea el que mejor estuvo colocando sus notas y se vieron cosas distintas en él En tierra de ciegos el tuerto es rey Jessy Por hoy eres el mejor Bueno, Jessy un aplauso para ti Si ganas la prueba de rendimiento podrás seguir gozando todos los beneficios que tiene la academia que tiene la casa en esta semana Ustedes ya saben que será una semana un poquito más dura Échenle muchachos Échenle, échenle Estamos ya en momentos claves Los queremos mucho y el público también Ánimo Muchas gracias Muchas gracias Qué placer Qué gusto Qué orgullo Gracias por lo que están haciendo porque nunca se les ha dicho me parece en ningún espacio Gracias a ustedes esta es la mejor academia en la historia Gracias maestros Gracias Un gran trabajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!